hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico de dinero vamos a hacer dinero trabajo y amor para el hombre géminis el primer vídeo dinero entonces cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018 cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018 una más ahí va cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018 a mi hermano me está haciendo una salamandra una estufa leña con un tubo de gas de esos tubos de gas que venían antes los grandes le tiene que hacer un agujero echarle agua para tiene como no sé pero fácil 20 años se tuvo de gas pero bueno siempre puede quedar algún residuo entonces le echa agua como que se lava para sacarle todo el residuo para que ninguna chispa produzca ningún accidente nada bien entonces cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018 el mago el mago el mago el mago mercurio ajá está hablando de géminis acá también bueno hombre géminis que te está diciendo fíjate que el mago el mago representa el mago de la mercurio y mercurio es tu planeta regente géminis bueno yo yo soy géminis en julio y que te está diciendo el mago invertido en este caso y por ahí en julio con respecto al dinero vas a tener géminis una actitud un tanto egoísta fíjate egoísta también nos habla de cierta debilidad pero más más lo veo por el lado de luego del egoísmo y de la manipulación con quién la carta de los lirios con tus con tu círculo íntimo fíjate que la carta del ramo es el regalo el reconocimiento la carta del perro nos habla de agresividad es como que vas a estar un tanto tacaño en el hogar con respecto al dinero al menos en el mes de julio te van a reclamar justicia a tu círculo íntimo de vuelta los lirios la intimidad el jardín también la intimidad van a reclamar justicia en el hogar es como que el hombre géminis con respecto al dinero se va a comportar un poco tacaño un poco de manera egoísta va a estar un poco manipulador un poco engañoso en relación al dinero y en especial con su círculo íntimo las demás personas lo van a percibir como un tanto agresivo por ahí entre comillas sanguinario y le van a estar reclamando justicia como diciendo che aflojale tu círculo íntimo no seas así no seas de esa manera con respecto al dinero y no te manejes de esa forma con respecto al dinero en especial en el hogar así que bueno vamos a estar los geminianos medio menos tacaños parece medios tacaños medio con manejo medios raros en relación al dinero y al hogar entonces cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018 cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018 muy bien ahí está una más ahora sí bien cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018 arriba de la carta del mago invertido de vuelta el tema de la manipulación y fíjate nueve de espadas espada aire géminis si va a estar un tanto manipulador el hombre géminis con respecto al dinero un tanto falso fíjate fíjate el círculo íntimo la intimidó a la intimidad gastar dinero imprudentemente descuidar a la familia te está diciendo acá el 10 de oro invertido es como que a ver para el hombre géminis que tiene familia bueno para el hombre géminis que tiene familia especialmente para el que tiene familia y para el que tiene familia a cargo es como que está gastando dinero en sus cosas como que se aporta su propio beneficio su propio crecimiento y bienestar y descuida un poco a la familia acá está él el bienestar la solución la carta de la cruz invertida se está comportando como un zorro porque no solamente es que tiene cierto comportamiento tacaño sino el zorro nos habla de vicios es como que a los que tienen familia se dedica a gastar en sus vicios a ver pero por qué por qué es esto porque el hombre géminis en julio tiene cierta tristeza tiene cierta ansiedad y es como que utiliza los recursos económicos para darse alegría y bienestar él para su propio bienestar y entonces descuida la familia para los solteros con respecto al dinero te está diciendo exactamente lo mismo que a raíz de sentirse un tanto mal un tanto con ansiedad gasta dinero en vicios el zorro el dinero en vicios puede ser desde alcohol desde salir de putas desde no sé cualquier cosa que le reporte satisfacción pero algo que no sea entre comillas productivo y gasta dinero imprudentemente para darse ese bienestar porque se encuentran un poco con ansiedad en julio para los que están en pareja para los que están casados para los que tienen familia lo que tiene que repercutir aún más porque este dinero que gasta entre comillas en vicios no va hacia la familia no se está descuidando a la familia bien entonces ¿cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018? ¿cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018? ahí va ¿cuál es el pronóstico de dinero para el hombre géminis en el mes de julio de 2018? arriba del 9 de espadas invertido bueno de vuelta mensaje negativo es como que suena a traición bueno fíjate mensaje pasión sexo el hombre géminis pérdida afectiva el hombre géminis va a estar gastando en el amor va a ver incluso para los que son pero más en la intimidad para los que están en pareja ¿qué significa junto acá con el zorro? que pueden estar gastando dinero con algún amante con alguna prostituta o algo así persona rapaz descuidando a la familia y para los que son solteros también también por ese lado puede llegar a venir triunfo hay una cosa bien eso por un lado después fíjate que acá nos habla de gastar dinero imprudentemente y de malos fines ojo géminis fíjate problema legal 5 de bastos contratos el as de espada y acá nos habla de trampa y también de pérdida de dinero ojo géminis también en qué situaciones te metes en qué situaciones económicas te metes porque existe porque existe la posibilidad también que desde el dinero te traicionen y por eso estás también desesperado ojo con los contratos un nuevo trabajo contrato laboral contrato económico ojo con lo que compras para no caer en problemas legales o en qué cuestiones económicas te metes para no caer en trampas 3 de oros producto de tu inmadurez producto de tu inmadurez bien atención a eso también esa variable también está presente muestran las cartas en julio con respecto al dinero bien entonces cuál es el pronóstico de dinero para el hombre Géminis en el mes de julio del 2018 el mago invertido el mago representa mercurio el regente de Géminis te está diciendo que por ahí Géminis con respecto al dinero se va a comportar de manera un tanto egoísta de manera un tanto engañosa manipulador y también nos habla de entre comillas de malos fines y acá está el zorro los lirios cuáles son estos malos fines es como que se va a dedicar a darse alegría darse satisfacción probablemente desde el punto de vista sexual esto a qué me refiero a gastar dinero ya sea con amantes prostitutas lo que sea bien en parte tiene esta actitud dice el 9 de de vuelta el 9 de espada invertido fíjate que nos habla de desesperación y el trébol invertido nos habla de ansiedad se siente mal y es como que el hombre Géminis necesita canalizar esa ansiedad dándose estos recreos gastando plata fíjate cuatro de copas pasión sexo instinto la carta de los lirios gastando dinero de vuelta con amantes prostitutas necesita canalizar esa ansiedad otro de los temas con respecto al dinero y que se vio más claramente acá al final fíjate haz de espada contrato problema legal y acá trampa tenés cuidado si es que vas a firmar algún contrato laboral comercial lo que sea donde esté involucrado dinero porque te pueden llegar a cagar bien fíjate traición caballo de copa invertido bien seguimos acá la carta de los lirios entonces malos fines intimidad malos fines manipulador con su entorno como que va a estar medio y en especial los hombres géminis casado en pareja que tengan familia no se van a comportar muy bien con su círculo íntimo la carta de los lirios el ramo el reconocer que parte de para los que tengan familia que parte de los beneficios económicos que logra tienen que ser destinado a la familia como que va a tener una actitud más egoísta repito en parte esta actitud es producto de su ansiedad y bueno en algunos casos la va a canalizar mediante el sexo cuatro de copas entonces inclusive con su novia con su mujer va a estar actuando como un zorro con respecto al dinero le va a estar escondiendo el dinero y en otros casos va a estar teniendo un amante el zorro es la infidelidad el ramo el romanticismo bien pérdida de dinero en mujeres bien de vuelta la traición la mala fe descuidando económicamente a su familia persona rapaz cuatro de oros y el entorno le va a reclamar justicia le va a decir che escuchame vos sos casado tenés familia no desatiendas a tu familia su propia familia se lo va a decir el jardín su propio círculo íntimo y para los solteros fíjate que la carta de el 6 de bastos representa el éxito la carta de la cruz el bienestar esto de gastar dinero en sí mismos acá está el hombre géminis lo va a vivir como como un éxito como como dan como darse regalos fíjate el zorro regalos para los solteros el gastar dinero en amantes en prostitutas en pasarla bien lo va a vivir como un éxito con alegría triunfo ahora ahora de vuelta estas cartas tenés cuidado también con respecto al dinero con el tema de los contratos procesos legales problema legal caer en trampa en eso tenés mucho cuidado ya seas casado o soltero porque se puede haber una fuga de dinero bien entonces está acá el hombre géminis la carta del hombre gastando en intimidad y también bueno acá el 5 de basto el tema de las contrariedades problemas legales bien pero lo más grueso va a ser como que desde el hogar la carta de la cigüeña lo pueden llegar a ver que está medio zorrito con el tema del dinero aportándose bienestar él la carta del haz de copas y siendo un poco inmaduro al menos en julio el 3 de oro invertido que nos habla de la inmadurez bien eso es todo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail.com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo